Buenas buenas nuevamente un saludo por acá vengo con un nuevo proyecto se llama los buses el canal pues no tiene nada que ver con o sea el concepto lo puse así pues no sé cómo trabajan la mayoría de los productores pero en mi caso y yo pongo lo primero que se me venga porque la verdad que no es lo que define hay muchas veces que los proyectos si van dirigidos del principio con su nombre y va no sé qué si es muy cierto y muchas veces los proyectos si van dirigidos desde su nombre desde su inicio pero casi el 80% de los proyectos que yo he realizado tienen nombres que realmente no tienen nada que ver con una cosa con la otra pero lo importante es que se haga el trabajo y pues como yo siempre lo he dicho no me siento yo aquí en el computador en mi computadora como que mira voy a hacer esta pista no eso es falso yo nunca me he sentado con la intención de eso y pues hasta ahora no me funciona así me funciona como que yo me siento y lo que me salga pues en el día de hoy venimos con este proyecto muy bueno vamos a hacer una pista más compleja os voy a mostrar yo hice conseguí este sonido me gustó mucho y pero hay que notar que el sonido real no era así el sonido real era así pero yo hice O I U E eso fue lo que hice ya y en la siguiente lo bajé a la como a la si ahí empezó yo lo bajé a la siguiente a U me volé una entonces empezaría ya eso es todo hice como un tipo de arpergio pero es importante y necesario que sepan le hice si se dan de cuenta miren lo que hice puse las barras de abajo o sea en las últimas tocas de abajo y lo que tenía que ser arriba lo puse en el punto donde lo quería poner o sea en la parte superior entendieron eso fue todo lo que hice y quedo personalmente les puedo decir que es una de las mejores pistas que yo he hecho personalmente o sea tiene toda la ciencia mía tiene todo lo que lo o sea tiene con el respeto de todos los productores que yo he admirado y he respetado siempre son los que me han motivado a como no he motivado no sino pues si motivado si Tiny siempre me motiva a ser mejor explorar los sonidos que Tiny mi respeto pero yo digo que personalmente esta ha sido la pista que mas le he metido yo tiempo mas le dio ganas mas todas le meto ganas todas le meto tiempo pero en fin apenas hice ese sonido así que el sonido yo me acuerdo que lo estaba haciendo en la sala bueno en la sala no en el espacio laboral donde estaban los muchachos trabajando mi socio Yair escucho lo que yo estaba haciendo y me dijo no quedaba acá en un trap y yo le dije no eso no es un trap es un reggaetón y como muchas veces se han dado cuenta pues de pronto se darán de cuenta con el tiempo Yair se una persona que bastante se sorprende a veces las locuras que se me mete pero yo personalmente como les digo siempre yo no no he estudiado música no hago la observación y me y voy a sacar el tiempo créanme que si voy a hacer todo lo posible para aprender mas y mas y mas pero se me meten sonidos en la cabeza estoy partiendo ahí y un día después le meto yo esto lo mismo dos mismas líneas de acordes luego le meto yo esto para que sea como una intro si se pueden percatar hay un montón de sonido y entonces eso es para la intro para la intro también me 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 entusiasme hice un psicólogo eso no hice gracia lo mismo repite dos veces los psicólogos la intro se la hice en estilo musicólogo entonces ahí metemos nuestro sonido después también le metí este sonido esa es la melodía de todo el disco pero se van a sorprender que la melodía no es así se oye lo sature y lo puse por allá en el fondo entonces cuando ya empieza el coro de tiempo mi papá de tiempo le metí un arpeño por eso le digo yo trabajé aquí personalmente aquí está la mezcla de todos los los que me inspiraron y me siguen inspirando y me motivan poder lograr algún día trabajar con alguno de ellos oye hasta ahí todo suena gente la mente maestra y musicólogo real musicólogo gente la mente maestra y yo ok yo hice la melodía principal y ahí viene papá tiny papá tiny que lo respete y lo quiero mucho por favor tiny escúchalo escúchalo tiny porfa hice a esto le añadí bueno entonces vamos a poner mezcla de tiny aspiración drums y voy a mostrarles lo que yo hice quiero un whistle y andela aquí por favor están escuchando eso musicólogo una inspiración un toque de musicólogo vamos a escuchar el coro vamos a escucharlo bueno hay que hay que hay que notar una cosa que se los voy a bueno se los voy a hacer se va para que oigan la combinación entre yo tiny o sea la respiración y yo le metí como un tipo de alpergio tight 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 con esto musicólogo musicólogo tight tight cabrón suena rapeo yo le metí no me quede solo no me quede un psicólogo atacado bailando el sol me encantó dejando tres besándome atacó otra vez la 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 la